Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones. Como siempre, respaldando al talento colombiano y latinoamericano. Y en esta oportunidad, con un colombiano, se trata del maestro Norbey Buritica, del dueto Buritica tradicional en Colombia y por supuesto del Valle del Cauca, de toda esa región cafetera. Nos hemos encontrado con Norbey y su grupo en la ciudad de Bogotá porque tienen una serie de conciertos. Y bueno, para saludarle, para decirle qué tan importante es que se siga impulsando la música popular. Mi querido Norbey, un saludo bien especial y qué bueno que estén los momentos del canal de OZ Producciones. ¿Qué tal, don Otoniel? Un saludo especialísimo para ti, para todos los televidentes, la gente que ven y escuchan este gran programa. De verdad que para mí es un placer estar contigo en este momento. Muchas gracias, Norbey. ¿De qué parte del territorio colombiano es usted, de su familia y cómo nace el dueto Buritica? Otoniel, nosotros namos del Cairo, un pueblo del Valle del Cauca, en la cordillera, se llama el Cairo Valle. Ahí nacimos, pero luego me voy a Versalles, donde estudié. Y luego me voy a Medellín, donde empezamos ya, gracias a Dios, la carrera musical, con mi querido padre, que ya cumplí ocho años de haberme abandonado, pero me quedó mi pueblo colombiano. Muy bien. ¿Se inició entonces el canto con su señor padre? ¿Ellos fueron los impulsores, los creadores o ustedes ya como hijos? No, él empezó, él empezó la música ahí, pero no comercialmente. Lo hacían en las murgas, por ahí, en murgas campesinas y compartiendo con los amigos, la gente tomándose el guarito y bueno, pero ya comercialmente sí fue conmigo. Tuvieron la oportunidad de conocerse con los amigos de los Patuma, esta agrupación tan famosa internacionalmente que ya ha llevado su música al extranjero, como seguramente lo han hecho ustedes. Claro, Otoniel, Pedro y todos los Patumas son muy amigos, son de donde estudié, decía ahorita, de Versalles Valle. Somos muy amigos, de verdad que nos hemos encontrado en el valle, en conciertos, en programas, son muy profesionales y de verdad que los felicito, Pedro y sus hermanos, tienen una buena agrupación y somos, como decía antes, muy buenos amigos. Muy bien. ¿Ya cuántos años con el dueto Buritica? Apenas como unos 30 años. Nosotros iniciamos en el 86 en Medellín, grabamos la primera canción para Disco Victoria, que se tituló Contigo hasta la muerte. Hace ya como, en el 86 arrancamos. Ah, bueno, perfecto. ¿Y cómo se dio precisamente la incursión al disco? ¿Quiénes fueron sus patrocinadores? ¿Cómo se da ese enlace con las discográficas? Otoniel, nosotros nos vamos de Versalles a Medellín, empezamos a cantar en los negocios, en las tabernas, en los bares, en las discotecas de Medellín, que en ese entonces había mucho, muchos negocios en Medellín donde presentaban que los relicarios, los pamperos, los villalpos, las golondrinas, bueno, una cantidad de artistas. Y ahí llegamos nosotros y estando en un negocio de esos, nos escuchó precisamente Don Otoniel de Discos Fuentes y su tocayo. Y dice, le voy a grabar, le voy a grabar. Luego viene también el negro José Manuel Medina de Discos Colón. Era como una raicecita de Disco Victoria. Nos escuchó el negro Medina y me dice, Norbey, le voy a grabar. Nos grabó la primera canción que llamó Olvídate de mí, que sigue siendo un éxito. Hay que cantarla muchas veces en tarima y ahí empezamos. Muy bien. ¿Ya cuántos éxitos tiene el dueto Buriticat? Y precisamente, ¿ustedes graban un primer álbum completo? ¿De cuántas canciones con Disco Victoria? Yo grabé la primera canción, se llamó Contigo Hasta la Muerte. Hicimos 14 canciones para Discos Vélez, una de un muchacho Rodrigo Vélez, un sello particular. Luego hacemos Olvídate de mí, Otras 14 canciones. Hicimos primero el 45, Olvídate de mí y el Reversora tenía que suceder. Ambas letras mías, ambas canciones fueron éxito, gracias a Dios. Anoche precisamente estuvimos en una presentación aquí en Bogotá y hoy también estamos en otra, en otra presentación. Y esas canciones hay que cantarlas. Repito, hicimos el 45, Lado A, Olvídate de mí, Lado B tenía que suceder. Entonces, eso se vendió como el arroz o la papa. Y viene nuevamente el negro José Manuel Medina y me dice, Norví, hagamos un long play. Cuando eso era long play, cassette, nos tocó durito. Había que grabar cassette y sacar CDs, ligero, ligero salió el CD. Y luego el long play, cassette y el 45. Hacemos el 45 y luego hacemos el long play. Como al mes hicimos el long play, ya de 14 canciones y vinieron una cantidad de éxitos. Norví, ¿qué edad tenía usted precisamente cuando su señor padre incursiona en esto de la música? ¿Y qué le cuenta su papá o qué le contaba su papá de cómo se inició musicalmente? Bueno, se conoce que naturalmente ya estaba el Caballero Gaucho, estaban todas estas agrupaciones, duetos que usted me decía o nos decía ahora a nuestros amigos de la internet, de esas historias musicales. Tenía yo, o tenía yo, yo toco guitarra desde que tenía nueve años, más o menos. Desde esa edad toco guitarra. Y cuando empecé a grabar ya tenía como unos, no recuerdo, verdad. Lo único que recuerdo es que empezamos en el 86 y ya tenía como unos 30 y yo no sé cuántos años, no, perdón, no estoy tan viejito tampoco. Tenía unos 20 y pico de años cuando empecé a grabar. Hombre, gracias a Dios. Yo vengo de raíces de músicos. Mi abuelo era músico, al igual que mi papá. Mi mamá también le gusta cantar. Anda por aquí conmigo en esta gira en Bogotá y eso se nace, la música se nace. Se nace con la venita musical. Usted seguía naturalmente no visual porque era complicado. Recuerde que la televisión a color llegó por allá en el 79, 80 y era difícil que en casa hubiese un televisor para ver a los artistas de su predilección. Además, no había nada popular en televisión que los impulsara. Lo había pero a blanco y negro. Imagínese, pero no había, es decir, no se le daba como tanta importancia a nuestros músicos colombianos, recuerdo. Así era. Como ahora que hay canales de televisión por todo lado, el YouTube, la internet, los va mostrando absolutamente a todos. Hay muchas formas de llegarle a la gente con la música, es verdad. Aunque es difícil también porque todo usted sabe que se ha vuelto muy monetariamente todo. Pero bueno, ahí estamos en la pelea, gracias a Dios. Claro. ¿Quiénes fueron las primeras, las voces líderes del dueto jurídica, su señor padre, usted? ¿Quién más lo ha acompañado? Siempre, siempre. Yo inicié con mi viejo, con mi querido padre que a propósito está ahorita en mayo, cumple ocho años de haber fallecido mi viejo. Pero bendito Dios, la gente lo sigue recordando y me siguen apoyando, no me han olvidado. Y de verdad que doy gracias a todo el pueblo colombiano y al pueblo en el mundo entero porque hemos ido a España, hemos ido a Estados Unidos dos veces y hay mucho pueblo para mi música, gracias a Dios. ¿Y cómo lo han recepcionado en estas ciudades, en estos países? Increíble, Otoniel, increíble. De verdad que mi música, gracias a Dios. Tengo a saber 35 canciones, digo, unas 350 canciones a saber que eso es un buen repertorio. Y de eso hay un poco de éxito, de verdad que hay un poco de canciones que la gente las canta y eso es importantísimo para uno. ¿Cuáles son las cinco canciones más importantes del dueto jurídica? Olvídate de mí, tiene que suceder, no lloren por mí cuando más confié y aire de señora, pongamos esas cinco. Aire de señora, es una canción muy fuerte, ¿no? Es una canción que hice para aquellas mujeres que les toca tan duro en la vida, a aquellas mujeres que usted más o menos me entiende y se pegó en otra calidad de mujeres para que vea, pero indiscutiblemente aire de señora hay que cantarlo en todo concierto y hay que repetirlo y si quieren que repitamos pues repetimos, pero hay canciones como Abuela, canciones como Cuando pienso en ti, Sabes encantar, solo quedaré. Hay muchas canciones que fueron éxito y siguen siendo, hay que cantarlas. Claro que sí. Anécdotas de esos viajes internacionales, ¿qué le ha quedado de esas correrías por diferentes países de habla hispana? En España, por ejemplo, decía el empresario que quedó muy complacido y muy admirado porque nos toca hacer una agenda para ir a los almuerzos. O sea, nosotros llegamos porque él quería llevarnos a un hotel y nos ubicamos en un apartamento, una parte estudio donde pudiéramos ensayar y estar como en familia y tocó visitar, hay muchos amigos en España, hay mucha gente de Pereira, por ejemplo en Madrid hay medio Pereira, hay medio Cali, el colombiano está en todas partes y en París ni se diga, también en Londres, igual hay mucho colombiano y él quedó, vuelvo y le digo, el empresario quedó muy satisfecho porque pues nos tocó sacar una agenda donde íbamos a almorzar el martes, donde íbamos a almorzar el miércoles y así sucesivamente. Imagínese, es decir, de lado en lado, de restaurante en restaurante. Gracias a Dios hay muy buena clintela para el dueto jurídico. ¿Y en aeropuertos han tenido algún cacharro, como solemos decir, aquí en Colombia? Ahorita, hace poquito fui a Estados Unidos y mi hijo había agotado el pasaporte. Sí.